Es lamentable que a días de que finalmente se vaya a aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020, las diputadas federales por Durango, al menos dos de ellas, se vengan aquí a la ciudad a rendir un informe cuando su prioridad debería estar atentas a las negociaciones que en cada comisión se da precisamente de cara a este presupuesto. Bueno, eso es priorizar el aspecto particular, el interés particular de ellas al interés general y al interés que realmente fueron electas, el interés de todos los duranguenses. Estamos ante la negociación más importante que va precisamente a delimitar el futuro de los duranguenses, de las familias de Durango, que está próximo ya a que el presupuesto se apruebe. Y es ahorita cuando se debería de estar cabildeando como lo está haciendo el gobierno, el gobernador del estado. En este sentido, el diputado José Antonio Echua dijo que es preocupante el actuar que se tiene cuando se da prioridad a intereses personales que lo que hoy realmente necesita Durango, que son mayores recursos y que gran parte de lo que suceda está en sus manos. Siendo integrantes de la Cámara de Diputados deberían estar gestionando recursos, apoyos para Durango. Sabemos que el presupuesto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador viene con muchas disminuciones, recortes, sobre todo por poner un ejemplo en el campo, cerca del 40%, y eso nos preocupa, puesto que el próximo año, aparte de la sequía, va a ser uno de los sectores más vulnerables de Durango, de las familias de Durango. Esto fue lo señalado en entrevista por parte del legislador local por el Partido Acción Nacional. Con la imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.